Vamos a dar inicio a nuestra tercera audiencia, la situación de las zonas de sacrificio ambiental y las consecuencias de la actividad industrial sobre el derecho a la salud en Chile. Un saludo especial a los peticionarios de esta audiencia, a todas las organizaciones que acompañan a la delegación, igualmente a la ilustre representación del Estado chileno, también por la oportunidad, la importancia de celebrar esta audiencia que nos permite precisamente recoger la información de un tan importante tema que hoy constituye grandes retos para la vida en democracia, la convivencia pacífica, particularmente un derecho tan humano como el derecho a la salud. Reitero el saludo al Estado plurinacional de Bolivia con nuestro reconocimiento por la posibilidad de celebrar estas sesiones de nuestro 171 periodo. A toda la audiencia presente, pero también a la audiencia que nos sigue a través de los medios electrónicos, por también acompañarnos y poder, para la comisión, hacer estos actos de audiencia que definitivamente enriquecen a todos los que intervenimos en ellas. Muchísimas gracias. Damos, como ustedes saben, la distribución del tiempo, a veces se nos hace un poco asfixiante, pero tenemos 15 minutos para la sociedad civil con 15 minutos para la participación del Estado y la posibilidad de que nuestros compañeros, comisionados y relatores y también la participación de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, que también es una forma que la comisión ha buscado para fortalecer las posiciones de nuestros mandatos y nuestros compromisos. Le damos cinco minutos para la participación de la representante regional y luego entonces la réplica que podamos para que cada una de las partes pueda darnos alguna información adicional. Inmediatamente le doy la palabra a la representación de la sociedad. Les voy a pedir que por favor se identifiquen en cada intervención y que sus 15 minutos los puedan distribuir. Gracias. Buen día, comisionadas, comisionados. Agradezco la oportunidad de exponer la grave situación que afecta a las zonas de sacrificio en Chile. Mi nombre es Alejandra Donoso Cáceres, soy abogada y parte de la Organización de la Sociedad Civil Defensoría Ambiental. Y nuestra presentación se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, me referiré al concepto de zonas de sacrificio ambiental, cuál es su origen en Chile, en segundo lugar, y su relación con la injusticia ambiental, cuáles son sus agentes causantes, en tercer lugar, y finalmente, cuáles son las vulneraciones de derechos que allí ocurren, con énfasis, claro, en el derecho a la salud y a las afectaciones que se viven en una zona de sacrificio. En primer lugar, el concepto de zonas de sacrificio que existe ya desde la década de 1970, ha tenido reconocimiento en Chile a partir del informe del Instituto Nacional de los Derechos Humanos del año 2014, donde reconocía la existencia de al menos cinco zonas de sacrificio en el país, cuáles son Tocopilla y Mejillones, en la región de Antofagasta, Huasco, en la región de Atacama, Quintero y Puchuncabí, en la región de Valparaíso, y Coronel, en la región del Bío Bío. Ese mismo año, la unión de comunas en zonas de sacrificio, en un cónclave realizado, se autodefinió entregando elementos específicos para entender de qué se trata una zona de sacrificio. Estos elementos son, en primer lugar, una devastación ambiental. En segundo lugar, un desarrollo industrial como causa, un desarrollo industrial concentrado y exageradamente cerca, próximo a donde viven las personas. En tercer lugar, vulneraciones a los derechos humanos múltiples como consecuencia. Y por último, la vulnerabilidad y el empobrecimiento de las comunidades. Por lo tanto, aquí lo que existe es una situación de injusticia ambiental. Hay discriminación interseccional, hay población afectada, específicamente niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, mujeres, defensores, defensoras de los derechos humanos. El Instituto Nacional de los Derechos Humanos así también lo reconoció el año 2011, señalando que esta situación de injusticia ambiental es evidente por cuanto los beneficios que genera una industria, una industria, se reparten difusamente entre la sociedad toda, mientras que los costos ambientales son soportados por personas en situación de vulneración social y económica. Asimismo, también se ha reconocido por esta honorable comisión en su informe de pobreza y derechos humanos. El origen de las zonas de sacrificio en Chile se explica a través de tres elementos principales. En primer lugar, una aprobación desmedida de industrias contaminantes y peligrosas. En segundo lugar, una escasa e insuficiente fiscalización por parte del Estado. Y todo esto, en tercer lugar, en un marco de deficiencia y la actitud normativa, que se explica a su vez, primero, por un universo muy acotado de elementos contaminantes que, si bien están normados, están normados con un estándar muy inferior a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, tenemos un universo amplio de contaminantes que no están normados de ninguna manera. En tercer lugar, tenemos instrumentos de gestión ambiental francamente deficientes y una institucionalidad ambiental de la misma forma deficiente. En cuanto a sus agentes causantes, tenemos por una parte, sin duda, a las industrias contaminantes que no se hacen cargo de sus externalidades negativas. Y en este sentido, la evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones y la actuación al respecto no está considerada. El seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas tampoco. Así se han incumplido, por cierto, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y respecto del Estado, este no ha exigido la debida diligencia a las empresas. Por lo tanto, ha incumplido sus deberes de respeto, garantía y promoción de los derechos humanos. Así también lo ha reconocido una comisión investigadora del Poder Legislativo que recientemente elaboró su informe concluyendo una serie muy preocupante de incumplimientos por parte de distintos organismos del Estado en cada una de estas denominadas zonas de sacrificio. De esta manera, el Estado de Chile se aleja de las metas establecidas en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, incumpliendo, por cierto, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda esta situación genera vulneraciones a los derechos humanos, específicamente en cuanto a la relación estrecha que existe entre el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al más alto nivel posible de la salud y, por cierto, el derecho a la vida digna, tal como lo ha considerado la Corte Interamericana en su opinión consultiva número 23. Honorables comisionadas y comisionados, buenos días. Mi nombre es Juanita Isabel Fernández Álamos, soy médico cirujano con 42 años de profesión. Represento al Departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad del Consejo Regional Valparaíso y al Colegio Médico de Chile. Agradezco a ustedes la oportunidad de presentarles nuestra visión. Como médicos nos preocupa la salud de la población, entendida como el completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Siendo un imperativo bioético la promoción de las mejoras de la atención sanitaria en colaboración con las comunidades. Respecto de la relación entre contaminación y salud, hasta hace pocos años solo podíamos hablar de asociación, pero ya nos llamaba la atención que en varias zonas del país los índices sanitarios fuesen tan negativos. Solo hay modo de ejemplo, Antofagasta, lugar de traslado y acopio de cobre. Ya en 1995 mostraba cifras que revelaban una incidencia de cáncer varias veces superior al resto del país, cifra que va en aumento. Huasco, zona de termoeléctricas, en 2015 presentó una mortalidad infantil cinco veces superior a la media nacional, según la propia autoridad sanitaria chilena. Y en Quintero y Puchuncabí, también con índices sanitarios sobre el promedio nacional en lo referido a mortalidad por cáncer. Los casos de Antofagasta y Puchuncabí-Quintero resultan emblemáticos porque son zonas en que la actividad industrial contaminante lleva funcionando más de 50 años y muestran el daño acumulativo que el tiempo de exposición al riesgo puede causarle a la salud de la población en otras zonas del país de seguir en esta misma senda. A su vez, Quintero cuenta solo con un hospital pequeño cuya pobreza de recursos no se condice con la enorme riqueza que genera el complejo industrial adyacente y no está preparado para atender emergencias. Es importante aclarar que la afectación por contaminantes no es ni puede ser homogénea. Siempre habrá mayor susceptibilidad a menor edad de exposición en embriones, en pacientes de avanzada edad o con patología crónica previa, como se ve en la presentación. Pero desde el 2013 hay certezas y la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer ha determinado la relación de causalidad entre contaminación y cáncer. En el caso de venenos como el arsénico, el mercurio, el plomo, se conoce su toxicidad hace cientos de años. Luego, en 2017, la Comisión Lancet concluye analizando miles de artículos científicos que por contaminación mueren al menos 9 millones de personas prematuramente al año, tres veces más muertes que la tuberculosis, el sida y la malaria juntos, 15 veces más que en todos los conflictos bélicos y tiene una significativa participación en las causas de muerte que se detallan en las diapositivas. Además, gatilla enfermedades crónicas como la diabetes, patología tiroides, autoinmunitaria, malformaciones congénitas, partos prematuros, infertilidad y daños neurológicos. Aparte de los daños irreparables a la vegetación base de la cadena alimentaria. Estas certezas nos han obligado a venir acá, a expresar que hoy ya no es posible negar que hay una relación directa entre contaminación y patologías graves de la salud y que como médicos nos resulta inaceptable que le sea más importante la ganancia económica que la salud y el medio ambiente. En consecuencia, coincidimos en la necesidad de recomendar al menos la homologación de las normas de calidad primaria y secundaria con las normas de la Organización Mundial de la Salud. La contaminación es un asesino silencioso e invisible. Si antes fueron las bacterias y los virus, en el siglo XX fue el tabaco. Hoy la contaminación es la mayor amenaza para la salud pública. Es el tabaco del siglo XXI. Y nunca va a ser local porque se va a dar a la atmósfera común, al mar, al suelo, al medio ambiente que nos sustenta, el mismo que compartimos, ricos y pobres, animales, plantas y seres humanos. Y contribuye también al cambio climático, desafío actual que pone en riesgo no solo a un país ni a una región, sino a la supervivencia de la especie sobre el planeta. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Cata Alonso. Vengo de una de las llamadas zonas de sacrificio de Chile. Vivo en Ventanas, en la región de Valparaíso. Y pertenezco a una organización de la sociedad civil que se llama Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, de las comunas de Quintero y Cuchuncadí. Nosotras, que queremos mucho a nuestro país, nos hemos visto en la obligación de concurrir a esta instancia, debido a que en Chile se vulneran en forma permanente y sistemática los derechos humanos de los y las habitantes de las zonas de sacrificio. Lugares que concentran un alto número de empresas peligrosas y contaminantes, como son termoeléctricas a carbón, junto a fundiciones de cobre y de hierro, cementeras, plantas químicas, terminales de gas, de petróleo, minerales, plantas de explosivos y celulosas, todas ellas a una corta distancia de los lugares donde habitan nuestras comunidades. En encuentros con organizaciones de diferentes zonas de sacrificio, hemos constatado la grave situación que a diario vivimos al tener que respirar, altas concentraciones de contaminantes, los cuales superan ampliamente lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así como convivir permanentemente con metales pesados en nuestros suelos y al interior de nuestras casas y con la contaminación del agua y del mar. Vivimos rodeados de familiares que padecen y fallecen de cáncer. Muchos de nuestras niñas y niños sufren problemas cognitivos y neurológicos, como por ejemplo el autismo y así como presencia de metales pesados en menores de edad, como arsénico, cadmio, cobre, plomo, níquel, entre otros. También tenemos altos índices de enfermedades respiratorias y cardiovasculares que caracterizan a nuestras comunidades. En estas zonas son recurrentes intoxicaciones masivas, producto de emisiones de contaminantes industriales, como la ocurría hace solo cinco meses en Quintero y Puchuncabín, con más de 2.000 personas atendidas en los centros de salud, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. Sin que hasta hoy el Estado nos haya informado de las causas que provocaron este hecho, ni de las empresas responsables. Nuestras autoridades cerraron las escuelas y no las industrias que emitieron el contaminante. Militarizaron en forma brutal nuestro territorio, criminalizando nuestra protesta y fuimos reprimidos violentamente por fuerzas armadas y policiales. Traemos testimonios y fotografías. Es por ello que venimos a solicitarle sus buenos oficios para que el Estado de Chile adopte las siguientes recomendaciones. Seguimiento y monitoreo permanente y tratamiento a nuestras niñas y niños. Normas de calidad existentes de aire, las que hay en este minuto, que se homologuen a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Reposición de la norma de calidad arsénico respirable que la esperamos hace más de 20 años. Implementación de normas de calidad de suelo, mar y agua dulce, así como también de normas de calidad respirable de hidrocarburos volátiles, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Que todas las empresas ubicadas en estas zonas de sacrificio ingresen a estudios de impacto ambiental. Con estas medidas, lo que pretendemos nosotros es poder vivir por fin en un ambiente limpio y libre de contaminación. Que nuestras niñas y niños tengan el derecho a crecer sanos y seguros. Y así, restaurar nuestra dignidad, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro trabajo. Recuperando la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo. Muchas gracias. Frente a las constantes vulneraciones que sufren los y las habitantes de las llamadas zonas de sacrificio, es evidente que el Estado de Chile ha incumplido e incumple aún su deber de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de sus habitantes. Ya que, como ha quedado evidenciado, no cuenta con normativa suficiente para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños a la población en dichas zonas. Lo cual también se traduce en incumplimientos internacionales, tales como una escasa exigencia de la debida diligencia en materia internacional de derechos humanos. Esta situación de injusticia ambiental, lamentablemente, es un problema que se multiplica en Chile y en el continente. Que en un contexto de cambio climático, reclama urgentemente la atención e intervención de todos los organismos nacionales e internacionales con competencia en materia de derechos humanos. En consecuencia, solicitamos a esta Comisión Interamericana tenga bien enfocar parte de sus esfuerzos en atender y dar seguimiento a esta situación, con énfasis en las vulneraciones de derechos humanos, específicamente en lo relativo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al derecho al más alto nivel posible de salud y, en definitiva, a una vida digna. Especialmente en el caso de la población más vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. Y en específico, y con esto termino, se considere esta información en su informe anual. Y sobre la base de la invitación que ya hizo el Poder Legislativo a esta Comisión, reiteramos la importancia de que esta realice una visita in loco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a la representación del ilustre Estado chileno con la observación que tienen un minuto más, que le dimos al... Señor Presidente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien felicitamos por su reciente elección. Señoras y señores comisionados, señoras y señores solicitantes, deseo agradecer en nombre del Estado de Chile la invitación extendida por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar a conocer el marco institucional, legal y de política pública que se aplica en Chile para la protección del medio ambiente y sus efectos en la salud de las personas, particularmente respecto a la situación específica de las localidades individualizadas por los solicitantes. Para Chile, esta es una materia de la mayor importancia, por lo que será de gran utilidad escuchar la presentación que harán a continuación los representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y Salud, respecto a la visión y desafíos que enfrentamos en este campo y en el que se trabaja coordinadamente para resolver situaciones concretas. En ese sentido, se hará entrega a esta Comisión de un informe que detalla las medidas adoptadas por los ministerios antes mencionados respecto a los planteamientos de los solicitantes. estamos ciertos que esta audiencia será una valiosa oportunidad para tratar un tema muy relevante y que nos atañe a todos, chilenos y chilenas. Quisiera presentar al señor José Ignacio Díaz, del Ministerio de Ambiente, a mi derecha, y la señora Daniela Godoy, del Ministerio de Salud, a mi izquierda, quienes harán sus respectivas presentaciones. Muchas gracias, muy buenos días. A la honor de comisión, a los solicitantes, público presente, quisiera comenzar mi presentación diciendo que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, reconoce que efectivamente hay problemas en estas localidades, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, quiero dejar en claro también que el Estado ha estado trabajando para solucionar esos problemas. En ese sentido, denominar zona de sacrificio a estos lugares se considera una injusticia porque implicaría necesariamente dar por sentado que el Estado está haciendo caso omiso a estos problemas. Sin embargo, como bien voy a exponer a continuación, se están tomando medidas, se están abordando las problemáticas que he planteado y efectivamente se está trabajando por dar soluciones a las mismas. En ese sentido, desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Estado está tratando de solucionar estos problemas a través de una institucionalidad que es robusta, que se creó, si bien en 1994 y en el año 2010, tuvo una gran modificación producto de las observaciones que hizo la OSD y que derivó en el fruto, derivó en la creación de varias instituciones, entre esas el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene por objeto dictar la normativa ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene por objeto evaluar de forma previa los proyectos que se desarrollan en esa zona, la Superintendencia de Medio Ambiente, órgano técnico especializado dedicado a la fiscalización de la normativa ambiental y finalmente los Tribunales Ambientales, una judicatura que fue una innovación en la región, que tiene por objeto también velar que estas instituciones cumplan con su rol, se ciñan a la legalidad en sus procedimientos y además solucionar todos aquellos conflictos que surjan con ocasión de demanda de reparación por daño ambiental. Desde el plano normativo, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado dictando gradualmente normas que se hagan cargo de estos problemas. En este sentido, yo quiero resaltar tres clases de normas que buscan solucionar los temas aquí planteados y que son las normas de calidad, normas de emisión y los planes de prevención y descontaminación. Primero, quiero referirme a las normas de calidad que tienen por objeto establecer cuáles son los niveles máximos de concentración en un espacio de tiempo tolerables para asegurar de que no se está vulnerando la salud de la población. En ese sentido, si bien son varias las normas que se han dictado, quiero referirme especialmente en dos. Una es la MP2,5, materia de particular o fino, un compuesto que es muy dañino a la salud de la población. Esta se dictó en el año 2011 y en un acto, se podría decir dos a días, se reconoció que efectivamente en Chile había situaciones de contaminación en varias localidades y con la dictación de esta norma se establecieron límites para poder luego elaborar los instrumentos que pudiesen solucionar esos problemas ambientales. También está la norma de CO2, dióxido de Azufre, que si bien fue dicta el año 2002, fue recientemente modificada. ¿Y por qué? Porque se elevó los estándares a los de la Unión Europea. También quiero señalar que la norma de MP2,5 también es asimilable a los estándares de la Unión Europea, por lo tanto tenemos normativa con estándares bastante elevados. Luego está la norma de emisión y dentro de esa yo quiero decir que si bien estas son de aplicación nacional, varias de las mismas se han dictado pensando en los problemas de estas localidades. Para eso tenemos la norma de emisión de centrales termoeléctricas que busca efectivamente solucionar los problemas que han sido señalados. La norma de fundiciones que también crea ese cargo de los problemas de la contaminación que generan las fundiciones en las localidades donde están, entre esas, Quintero y Cuchuncabí. Y la norma de emisión de residuos industriales líquidos, porque la mayoría de estas localidades que han sido señaladas acá son todas costeras, por lo tanto para evitar que la industria en las descargas que hace en el océano tenga que cumplir con ciertos parámetros y generen contaminación. Luego tenemos los planes de descontaminación, estos son mecanismos especialmente diseñados para estos lugares, para estas localidades. Si bien tenemos actualmente 19 planes de descontaminación, dos de esos pertenecen específicamente a las localidades que aquí han sido señaladas, Huasco y Tocopilla. Y por otro lado están pronto a aprobarse dos nuevos planes, uno para el gran concepción metropolitana que incorpora la comunidad o la localidad de Coronel, y otro específicamente para Quintero y Cuchuncabí, un plan que implica o va a obligar a la empresa a reducir fuertemente sus emisiones, que se hace cargo no solamente de material particulado 2,5, sino también de hidrocarburos a través de la regulación de los compuestos orgánicos volátiles y que ha tenido una buena acogida en general por parte de la ciudadanía. Quisiera señalar que una segunda forma de abordar los problemas ha sido a través de la evaluación previa de los proyectos, es decir, todos los proyectos que se construyen en estos lugares y en realidad en todo el país, que cumplan con cierta tipología que en la práctica incorpora o abarca todos los proyectos que pueden producir impacto en el medio ambiente, deben evaluarse ambientalmente a través de un procedimiento que es reglado, que considera instancia de participación ciudadana, que considera la posibilidad de recurrir a tribunales en caso de que no se cumplan con la normativa o con la ley, y en el cual participan diversos organismos, entre los cuales está efectivamente el Ministerio de Salud, en el cual al momento de evaluar los proyectos verifica que los impactos de este, o sean debidamente mitigados o no se produzcan, para efecto de preservar la salud de la población. Finalmente, una tercera forma de abordar estos problemas es a través de la fiscalización. Para eso se creó recientemente, en el año 2012, una institución específicamente dedicada a esa materia, la Superintendencia del Medio Ambiente, por recomendación de la OSD. Esta superintendencia, este organismo tiene un gran poder disuasivo, puede aplicar multas de varios millones de dólares en caso de que se infringan los instrumentos de gestión ambiental, puede revocar la autorización ambiental, puede también clausurar la industria. Entonces, es bastante efectiva el momento de obligar a la empresa a cumplir con la normativa ambiental. Y no actúa solo a través de sí misma, sino también en coordinación con otros órganos de la Administración del Estado, entre ellos Salud, que en conjunto conforman lo que es la Red Nacional de Fiscalización Ambiental. Si bien, como dije, es de reciente data esta institución, el Estado es consciente de su importancia y por lo mismo, progresivamente ha ido aumentando la dotación, ha ido creciendo en el tiempo para poder, de esta forma, cumplir sus fines. Y luego, quisiera también señalar que, si bien estas son las formas en que institucionalmente el Estado pueda abordar los problemas de contaminación que se producen en estos lugares, como en lugares de otras partes del país, se han diseñado instrumentos de gestión ambiental específicamente enfocados en la localidad que he señalado. Entre eso, están los programas de recuperación ambiental y social, donde se busca, en conjunto con la comunidad, con la empresa y el Estado, poder coordinar y priorizar cuáles son las soluciones más importantes y de esta forma poder solucionarlas. Luego tenemos las estrategias de prevención de contingencias ambientales. Y estos dos mecanismos, bueno, los primeros, los PRAS, o Programas de Recuperación Ambiental y Social, están abocados a Huasco, a Quintero, a Cuchuncabilla y a Coronel. De hecho, ya están en desarrollo y contemplan una serie de medidas que están detalladas en el informe que se está acompañando. Y la estrategia de prevención de contingencias ambientales se va a desarrollar en Tocopilla y en Mejillones y, bueno, se está diseñando y tiene pronta implementación. Finalmente, quisiera señalar de que, si bien, nuevamente, nosotros reconocemos que hay problemas en estos lugares, problemas graves, lo estamos abordando y en ese sentido estamos seguros de que están rindiendo frutos. De hecho, en el informe que se le está acompañando hay muestras de los resultados de las mediciones de las concentraciones de contaminantes de la atmósfera, las cuales han ido disminuyendo progresivamente en el tiempo. De hecho, la zona, varias de estas zonas están prontas a salir de la zona de saturación y luego de la tenencia, con lo cual volveríamos a estándar donde se estaría preservando la salud de la población. Muchas gracias. Presidenta, integrantes de la Comisión Sociedad Civil, yo quisiera reiterar lo que ya se ha señalado por parte del Estado de Chile de nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y con el derecho a la salud. En ese sentido, yo voy a referirme a tres puntos desde la perspectiva de la salud ambiental. Lo primero es que voy a destacar por qué tenemos una normativa robusta y exhaustiva en materia de salud ambiental. Lo segundo es que me voy a referir a cuál es la participación del Ministerio de Salud y la autoridad sanitaria en lo que respecta a la actividad económica. Y en tercer lugar, a las medidas sanitarias que son imprescindibles para promover el derecho a la salud, entre ellas la fiscalización de la actividad económica. La normativa robusta y exhaustiva, nosotros tenemos en el país una normativa que es el Código Sanitario. Este código existe desde el año 1931 y desde entonces que se reconoce al Ministerio de Salud facultades en materia de salud ambiental. Se establece que es el Ministerio de Salud quien debe regular todo lo relativo al higiene, la seguridad, tanto en el ambiente, pero también en los lugares de trabajo, preocupándose por los trabajadores y trabajadoras, específicamente a lo que se respecta a su derecho a la salud. En este sentido, nosotros en el Ministerio hemos estado dictando distintos reglamentos para poder establecer concretamente esta disposición legislativa. Y en ese sentido hemos dictado, por ejemplo, los reglamentos para el uso de consumo humano del agua, el reglamento de condiciones sanitarias de establecimientos educacionales, el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales de los lugares de trabajo tan importante para nuestros trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido hemos ido también dictando otro tipo de reglamento. Asimismo, nosotros apoyamos la labor del Ministerio del Medio Ambiente en la dictación de las normas primarias y la dictación de las normas de emisión. En ese sentido, quiero destacar que en lo que respecta a la norma de calidad primaria de MP2.5, lo que está establecido en la regulación está dentro de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud en sus guías del año 2005. Además, quiero señalar que la participación del Ministerio de Salud, en segundo lugar, es muy activa y muy importante lo que respecta a la actividad económica. Nosotros establecemos las autorizaciones sanitarias cuando hay temas que puedan impactar la salud de la población, como por ejemplo la autorización sanitaria del agua cuando podría haberse afectado el consumo humano del agua. Asimismo, también nosotros participamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de lo que respecta a la calificación industrial cuando esa actividad pudiese causar un impacto a la salud de la población. Y en tercer lugar, me voy a referir a las medidas sanitarias, que son imprescindibles para el derecho a la salud. Estas medidas sanitarias van desde las fiscalizaciones hasta lo que es el fortalecimiento de la red asistencial. En materia de fiscalizaciones, nosotros realizamos alrededor de mil fiscalizaciones en el año 2018. Fiscalizamos empresas y también otro tipo de fuentes de posible contaminación. Y en ese sentido, más de 500 fueron realizados en el área de Quintero y Puczuncabí. Así mismo, también realizamos vigilancia de fuentes contaminantes, vigilancia epidemiológica, educación sanitaria, realizar talleres con la comunidad para poder explicarles cuáles podrían ser la asociación entre efectivamente la contaminación y lo que es la salud. Asimismo, también, por supuesto, la creación de competencias en nuestros equipos de salud, en materia de salud ambiental, en materia de toxicología, etcétera, porque es algo muy específico y es importante que ellos lo sepan. Y por último, quiero mencionar el fortalecimiento de la red asistencial, que es muy relevante. Estamos reparando y estamos implementando nuevo equipamiento en el hospital de Quintero. También estamos buscando un nuevo lugar con apoyo de las autoridades locales para poder construir un nuevo hospital. Estamos también en etapa de construcción y de diseño en el hospital de Mejillones, un nuevo hospital en Mejillones, un nuevo hospital en Coronel, un nuevo hospital en Huasco, También un nuevo centro de atención primaria en Quintero y un nuevo centro de atención primaria en Puchuncabí. Estos centros van a ser muy importantes para poder trasladar la atención primaria de la salud desde el hospital a estos centros, de tal manera de tener más capacidad para atender a las personas. Y no quiero dejar de mencionar, por último, una medida excepcional que tiene el Ministerio de Salud y que ha hecho uso en muchas ocasiones, que son los decretos de alerta sanitaria. Nosotros dictamos un decreto de alerta sanitaria en Quintero y Puchuncabí luego de que ocurrió la situación que ya fue descrita por la sociedad civil y en ese sentido nosotros nos permitió tomar varias medidas. Nos permitió primero tener más recursos humanos necesarios para aumentar nuestras fiscalizaciones por una parte y también por otra parte para poder fortalecer a los equipos de salud que estaban atendiendo a las personas. Además, también nos permitió tener recursos financieros para realizar mayores medidas, por ejemplo, la realización de talleres de educación sanitaria realizados en las escuelas de las localidades. Y por último, algo muy relevante que nos permitió este decreto de alerta sanitaria fue establecer la paralización de faenas que estaban emitiendo ciertos niveles de dióxido de azufre y hidrocarburos que podrían haber estado afectando la salud de la población. Y en ese sentido también le solicitamos a todas las empresas de la zona que nos entregaran sus planes operacionales, los cuales fueron analizados exhaustivamente por los expertos del Estado, incluidos los expertos del Ministerio de Medio Ambiente, de tal manera de establecer medidas de mitigación a estas empresas para que pudiesen reducir las emisiones. Por tanto, para terminar, quiero decir que este Estado de Chile está muy comprometido con la protección del medio ambiente y está aún más comprometido con la salud de las personas, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental y esencial. Estamos trabajando en eso, es muy importante y por eso que vamos a desarrollar políticas, planes y programas para poder mitigar todo lo que pudiese estar afectando el derecho a la salud de la población. Muchas gracias. ¿Termina? Bien, les quedaron unos minutitos. La próxima vuelta. Le voy a dar la palabra a la representante regional de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Quisiera agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para participar en esta audiencia. Mi nombre es Birgit Gerstenberg y omito aquí, con su permiso, la referencia a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas. La denominación de zona de sacrificio la emplearé bajo el entendido de que es un término acuñado por las organizaciones de la sociedad civil en el marco de una campaña para visibilizar a las zonas geográficas expuestas a excesivas concentraciones de contaminantes en Chile. La normativa ambiental en Chile que garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de continuación y el que regula la obligación de las empresas de someter sus proyectos industriales a evaluación ambiental data de 1994 y su aplicación no es retroactiva. Consecuencia de ello, muchos procesos productivos iniciados antes de 1994 operan sin ser evaluados ambientalmente, sean privados o estatales. A su vez, de nuestro conocimiento, el país no posee legislación en materia de calidad ambiental de arsénico, cadmio, cobre y plomo y las normas de calidad ambiental o de emisiones existentes no están en su gran mayoría ajustados a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha presenciado en terreno la afectación a los derechos humanos de las personas que habitan en las zonas de sacrificio ambiental en Quintero, Puchuncabí, acompañando visitas del Instituto Nacional de Derechos Humanos a la región. La contaminación en los territorios afectados ha generado un deterioro evidente en la calidad de la vida y la salud de la población, principalmente de los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad, como niños y niñas, adultos, mayores, mujeres embarazadas y personas enfermas o con discapacidad. Omito la mención concreta de los incidentes en Puchuncabí, solamente quiero mencionar que existe un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que también el Estado ha hecho un informe en que constató la presencia de metales pesados como cadmio, acénico, plomo y zinc en el suelo de la escuela de Puchuncabí y que cada uno de los cinco niños evidenciaban problemas relacionados a su capacidad cognitiva. También la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados hizo un informe sobre el tema en 2018 para analizar, indagar y determinar las causas de la alta contaminación ambiental en las denominadas zonas de sacrificio, especialmente en Quintero Puchuncabí. El 23 de enero de 2019 se hicieron públicos los resultados en ese informe, el cual concluyó que se puede afirmar con certeza que la responsabilidad por la contaminación de la zona de Quintero y Puchuncabí encuentra su causa directa en las emisiones de las empresas que conforman el parque industrial. El derecho de toda la persona que disfruta del más alto nivel posible de salud física y mental debe ser entendido como un derecho inclusivo que abarca también los factores determinantes de la salud, como el mejoramiento de todos los aspectos del medio ambiente, y lo anterior supone la obligación del Estado de reducir la obligación de la población de la exposición de la población a sustancias nocivas. Las empresas también desempeñan un papel importante en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, y en lo que respecta a esta audiencia, en el impacto al derecho a la salud, los principios rectores de empresas y derechos humanos consagran el deber de los Estados de proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas. En cuanto a la responsabilidad de las empresas, la obligación de los Estados de tomar medidas y las medidas de reparación efectiva a quienes hayan visto vulnerados sus derechos. Desde el año 2017, Chile cuenta con un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, el cual se encuentra en una fase incipiente de implementación. La Oficina para América del Sur, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, saluda al Estado de Chile por este importante avance, así como también por la reforma a la institucionalidad ambiental que ha venido desarrollándose en estos últimos años. Varios mecanismos internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos han formulado recomendaciones al Estado chileno, incluyendo durante su reciente examen periódico universal que tuvo lugar en enero de este año. Entre varias de estas recomendaciones, me gustaría señalar las siguientes. Acelerar la implementación de programas de recuperación socioambiental y desarrollar normas de calidad ambiental de acuerdo con los estándares internacionales de la OMS. Recomendación de Perú, no, de Recomendación EPU 2019. Enmendar con medidas adicionales el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos para garantizar su implementación sólida en el sector empresarial a fin de reducir los impactos negativos tanto en los derechos humanos como en el medio ambiente. También EPU de 2019. Garantizar la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental que puedan tener impactos en sus derechos humanos, que es la recomendación del EPU de 2014. Elaborar reglamentos y directivas claras para la evaluación del impacto social y ambiental que puedan tener los proyectos de explotación de recursos naturales, particularmente aquellos que se desarrollan en territorios indígenas, que es una recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2015. Velar que porque las empresas, especialmente las empresas industriales y las industrias extractivas, cumplan efectivamente las normas nacionales e internacionales sobre el medio ambiente y la salud y que el cumplimiento de esas normas sea objeto de una vigilancia efectiva, que las infracciones den lugar a sanciones y reparaciones adecuadas y que se deba obtener una certificación internacional adecuada. Comité de Derechos del Niño de 2015. Chile debe garantizar el acceso a la justicia y a remedios efectivos a las comunidades afectadas. Asimismo, se recomienda que el Estado chileno reconsidere el retiro del Acuerdo de Escazú y otorgue la debida protección a los defensores y defensoras ambientalistas. Y para finalizar, quisiera indicar que la Oficina Regional para América del Sur prestará especial atención al tema de esta audiencia en su diálogo, asistencia técnica y cooperación con el Gobierno de Chile para la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, así como con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones especializadas y de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos ahora a dar una ronda con la participación de los comisionados, dándole la palabra al comisionado relator de país, Luis Ernesto. Gracias, presidente, y bienvenidos. Felicitaciones a la sociedad civil por haber impulsado este tema y por la manera como ustedes han presentado un testimonio científico. Me agrada mucho que venga una médica directamente a darnos su aporte sobre las graves consecuencias que tienen las industrias altamente contaminantes en la calidad de vida y en la salud de los seres humanos. Este es un tema sumamente complejo, constitucionalmente es de los retos, de los desafíos más grandes que existen en todas las Cortes Constitucionales del mundo, que es ver cómo se enfrentan el desarrollo, el concepto de desarrollo de los países versus la protección ambiental, que nos corresponde a todos, porque al fin y al cabo es lo único que vamos a tratar de dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras descendencias, es justamente una tierra en la cual podamos vivir todos, pero vivir dignamente. Por esa circunstancia, cuando se enfrentan estos dos conceptos, hay una alta tensión. Y aquí se ha evidenciado, pues ustedes hacen una cantidad de denuncias, pero el Estado pareciera decir que todo lo ha tratado de cubrir, que ha estado haciendo los máximos esfuerzos por hacerlo, a pesar de lo que ha dicho la sociedad civil. Yo quisiera, en consecuencia, para ser muy directo, y además que me ofrezco como relator de Chile, para Chile, para interponer los buenos oficios que podamos, para que el gobierno atienda las sugerencias. ¿Y qué sugerencias? Las sugerencias que acaba de hacer la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la Regional de América del Sur, que desde ahorita decimos, nosotros las ahijamos, las provijamos, nosotros estamos de acuerdo con esas recomendaciones que ya se hicieron desde Naciones Unidas al Estado chileno. Luego, hay que monitorear el seguimiento a las recomendaciones que ya son hechas por un organismo de carácter internacional, y que, repito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparte. De manera que, en particular, quisiera preguntarle al Estado cómo se aplican los principios de prevención y precaución en las leyes que se están promulgando, que se están impulsando en este gobierno. Bueno, porque a propósito del principio de convencionalidad o del control de convencionalidad, me agradaría también saber si esto que ustedes encuentran claramente definido en la opinión consultiva 023 del 17, a la cual ya hizo alusión la sociedad civil, realmente lo están cumpliendo a cabalidad. O sea, si nosotros tenemos claro que en materia de legislación ambiental de salud, nosotros tenemos el deber de acatar estas recomendaciones que se hagan a través de las opiniones consultivas, pero en particular esta, la OC 023 del 2017. Simplemente la dejaría ahí, para efecto de que, yo me imagino que la redesca tendrá mucho que decir en este tema, pero para efecto de que ustedes puedan hacer una respuesta, una respuesta de carácter bien directo con relación a los principios de prevención y precaución y la aplicación de la OC 23 del 17. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Flavia. Muchas gracias. Empezo por saludar a la sociedad civil, los representantes del Estado, saludando también al Estado las medidas adotadas para el fortalecimiento de la normatividad, de la institucionalidad con tribunales ambientales, la fiscalía, pero la sociedad civil trae un cuadro muy claro de injusticia ambiental, en que tenemos una contaminación industrial, degradación ambiental, violación del derecho a la salud, y con impacto desproporcional a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, a violaciones que se quedan aún más graves con el cambio climático, en este contexto, de las cinco zonas de sacrificio ahí identificadas. Yo aquí pensaba que hace 50 años, la sociedad civil decía que hay muchas empresas que están hace 50 años, pero en los 70 no había este paradigma, los estándares ambientales y de derechos humanos, tampoco de empresas de derechos humanos. O sea, hay, en mi opinión, una situación de violación continuada de los derechos humanos, que quizá en los 70 no podríamos caracterizar con tanta clareza así, pero hoy no hay dudas. O sea, hoy tenemos una nueva conciencia, en el siglo XXI, tenemos derechos ambientales, tenemos también principios con relación a empresas de derechos humanos, nuestra querida relatora, Desca Soledad, una de las prioridades de la relatoría es justamente impulsar esta agenda de empresas de derechos humanos. O sea, mi pregunta es si hay un plan emergencial, focado, concreto, con relación a estas cinco zonas de sacrificio, considerando, uno, el impacto ambiental y el impacto de estas actividades empresariales en los derechos humanos y, sobre todo, en la salud. Dos, el deber de debida diligencia del Estado, el deber de respetar y proteger. Tres, hubo la adopción del plan de empresas de derechos humanos en 2017, o sea, ¿qué cambio hubo con relación a las empresas, con la incidencia del plan, además de los 31 principios de la ONU? Este hay una estrategia de reparación socioambiental, sobre todo por tenernos situaciones tan concretas de violaciones graves del derecho a la salud, con cáncer, y me parece muy bien diagnosticado y muy bien aquí destacado por la sociedad civil. O sea, además del fortalecimiento en general, que saludamos, con relación a esta situación específica que está sobre la mesa, ¿cuál es el plan emergencial del Estado? Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a dar la palabra a la relatora DESCA, relatora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que como quien dice, es su tema. Muchísimas gracias, presidenta. Ya los comisionados y comisionadas, la comisionada y el comisionado que me presidieron, han puesto el dedo en algunos de los temas que realmente creo que tienen que ser objeto de este diálogo con el Estado y la sociedad civil. A quienes quiero agradecer muchísimo por la presentación, como ambas partes, por todas las informaciones que nos han acercado en esta audiencia, que espero que sea el inicio de un diálogo constructivo, por supuesto, pero también prolífico en una temática que obviamente es del máximo interés de la comisión, como de este mandato que tienen los derechos ambientales, como el derecho a la salud, como el derecho al agua, como el derecho a la alimentación, entre los que debe promover y ayudar a la comisión en su protección en el continente. Voy a hacer una breve referencia también al reciente avance y saludando el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos de Chile, que también la representante de Naciones Unidas y la comisionada Frade han mencionado. Yo quisiera preguntarles, y si no tienen esa información ahora, que nos la puedan hacer llegar posteriormente, de qué manera este plan puede coadyuvar o está coadyuvando ya a la solución y adecuada gestión y tratamiento, atención de estas graves problemáticas que están sobre la mesa. Como sabe la relatoría y lo dijo la comisionada, está trabajando precisamente en un informe que además de recibir los principios rectores, también tiene en el centro los propios estándares interamericanos, en los cuales la comisión ha hecho un gran aporte en su informe sobre el impacto de las industrias estativas en los derechos humanos. Por otro lado, yo quisiera también manifestar el interés de la relatoría en conocer cuáles son las acciones que desde el Estado, en el marco de todas las medidas que por supuesto saludamos y felicitamos, y programas políticas que están llevando adelante en esta materia, están destinadas a favorecer y asegurar la participación efectiva de las comunidades afectadas y de aquellos sectores también de la población especialmente afectados por estas situaciones tan graves que hacen al derecho al medioambiente y otros derechos ciertamente existenciales. Llamar la atención del Estado de que esta temática viene siendo objeto de atención por parte de la relatoría y que el 27 de julio de 2018 precisamente les hacíamos llegar una carta de solicitud de información sobre la cuestión de la contaminación ambiental y los impactos en la salud, especialmente en niños y niñas en la región de Antofagasta. En ese sentido, aprovechar este grato encuentro para pedir al Estado que por favor tome en cuenta esa carta que todavía está pendiente de ser respondida y que en este marco creemos que va a ser realmente un gran insumo para las labores de la relatoría. Y finalmente yo quisiera saber, comprendiendo que a veces es un gran desafío para los Estados, asumir responsabilidades que están expandidas entre lo central y lo territorial, cuáles son las competencias o cuáles son, cuál es la participación de los gobiernos locales en relación con estos cinco casos que la sociedad civil trae a nuestro conocimiento y por supuesto también ponerme a disposición, como lo hizo el relator de País, en lo que podamos ser de algún apoyo técnico para la sociedad civil y por supuesto para el Estado de Chile. Gracias. Gracias. Bueno, el comisionado Francisco le ha cedido a la relatoría su espacio. Yo solo quiero apuntar algo quizás no tan técnico, pero algo se dijo de cómo se denominan estas zonas de sacrificio. ¿Por qué se denominan zonas de sacrificio? Para mí la propia denominación ya tiene un mensaje de que estamos allí sacrificando derechos. En este sería el punto. Y que en materia de salud está entonces muy vinculado porque el trabajo… ¿Por qué sacrificio? Porque se está invirtiendo. El comisionado relator señalaba todo el tema de esta posición, que no debe ser así, en contraposición, desarrollo y derecho. Pero a la hora de ser clasificadas estas zonas, se muestra precisamente lo que representa para la población lo que tienen que sacrificar. Y el tema del sacrificio de las vidas, y aquí se ha hablado, y esta es un poco mi preocupación ya en mi condición también de relatora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como un grupo humano muy susceptible de afectación con una cifra en materia de mortalidad infantil que respecto al promedio de país es realmente, que puede resultar alarmante. Entonces, la forma como yo sugeriría que ya en esta integración de comunicación, sociedad civil y Estado, en este reconocimiento que hacemos también de las acciones que el Estado realiza, de toda una normativa que puede estar dirigida precisamente a poder dar respuestas de una manera más directa, de una manera que realmente impacte, poder cambiarle ese nombre de zonas de sacrificio. Y empecemos a buscar una posición de la obligatoriedad que tenemos que dar para la protección de los derechos humanos, particularmente en esas zonas. Y también me gustaría tener la visión de esta propuesta de plan de empresa y derechos humanos. Creo que la relatoría tiene un trabajo muy específico en la materia y que la comisión asume, está asumiendo esta temática como un problema a atender, como una necesidad del análisis y nuestro agradecimiento por esta oportunidad de recoger ambas posiciones. Vamos a darle cinco minutos a cada una de las partes para presentar algunas consideraciones que estimen pertinentes de acuerdo a las consideraciones que se han hecho, pero con siempre el sentido de poder contar con información más completa. En el día de hoy, una cosa en síntesis y esperamos entonces la información en detalle por escrito a la comisión. Inmediatamente la palabra a la sociedad civil. Cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, el tema ha quedado ya latamente demostrado, incluyendo las observaciones de la alta comisionada. Lamentablemente, las medidas que manifiesta el Estado de Chile haber tomado son ciertas, pero son francamente insuficientes. No se hacen cargo, por ejemplo, de toda una parte de reparación. Y lo hace muchos años después de que se hayan provocado los daños y se siguen provocando los daños en términos generales. Ahora, en términos específicos, me gustaría darle la palabra a la doctora Juanita Fernández respecto de aspectos específicos y fundamentales de la normativa que supuestamente protege la salud de las personas que existe muy laxa en nuestro país. Gracias, Alejandra. Nosotros tenemos que dejar claro acá que nuestro espíritu de haber venido es el de colaborar con el Estado chileno en todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones sanitarias de la población. Pero indudablemente que nuestro sujeto más importante es la población. Entonces, tenemos que eso como un estándar básico de nuestra participación. Es que no basta con el esfuerzo que se haga por mejorar la atención de la salud de la población, de todo lo que usted ha referido, si no se actúa sobre las causas que inciden en los daños producidos y que se asocian con su deterioro. Eso es básico. Y en ese sentido, nosotros hemos echado de menos la producción por parte del Estado de cosas básicas para poder trabajar. En específico, en la crisis que se produjo hace cinco meses, hasta el día de hoy, no tenemos por parte del Estado un informe detallado de las causas y los elementos que produjeron los casos de contaminación. Hemos pedido por transparencia todos los datos. Se dieron datos, se desmintieron. Luego se dan datos que tampoco son válidos. Entonces, nosotros vemos que hay un discurso con el cual estamos muy agradecidos que exista, pero que en la práctica no es mucha la ayuda, o falta o es deficiente. Respecto al tema, estamos refiriéndonos acá de un evento que es la contaminación y una situación que se alarga a lo largo de muchos gobiernos. Esto no es ideológico, no es político. El aire lo respiramos todos. Tiene que ver con que genera el 24% de los accidentes vasculares cerebrales, el 25% de los infartos cardíacos, el 43% de las patologías respiratorias no cancerosas y el 30% de los cánceres pulmonares. No estamos hablando de cualquier causa. Esto es una cosa muy importante. Quisiera decir que respecto de las normas, no nos confundamos. Nosotros queremos normas de calidad, que son las que miden el resultado de las emisiones de las empresas. Las empresas acá, las que tienen resoluciones, cuentan y respetan sus normas de emisión. Las han fijado ellas mismas. Pero, ¿cuál es el resultado de tener esta cantidad? ¿Qué resulta en la calidad del aire? Algo que no está permitiendo la viabilidad de la vida de la gente y de los derechos de las personas, en especial de los niños. Yo quiero referirme en especial de los niños. ¿Por qué? Porque el niño en gestación, el embrión, tiene ventanas de susceptibilidad que van a condicionar su vida futura y no hay manera de arreglarla, porque se produce un daño a nivel epigenético. Ahora, por otro lado, el daño en lo que es la capacidad cognitiva de los niños menores de 5 años. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Esto no se puede regir por planes que son, en primer lugar, dilatorios, que hacen efecto a los 5 años. Acá en todos los países, cuando se producen emergencias, cuando se producen estas situaciones de saturación ambiental, se toman medidas inmediatas. No se esperan los promedios de los últimos 3 años o de los últimos 2 años, sino que se produjo la emergencia y se actúa sobre la emergencia. Queremos eso. Queremos un Estado positivo. Nosotros estamos ofreciendo colaboración. Queremos que cuando se instalan industrias que van a probablemente contaminar o producir algún daño en los derechos y en especial a la salud, se tomen las opiniones de la sociedad civil en lo que no somos incumbentes. Cuando hay un ministerio depende de una autoridad política. Cuando hay un... De todo tipo. Nosotros no tenemos esa incumbencia y la ofrecemos de todo corazón. Y sinceramente. Gracias. Respecto a su pregunta de lo que... ¿Por qué somos zonas de sacrificio? ¿Por qué tenemos contaminados las aguas del mar y el suelo marino? ¿Tenemos contaminados los suelos en que pisamos todos los días? Tenemos contaminados las aguas dulces y el aire. Por lo tanto, nos han despojado hasta de nuestra dignidad. Nuestros pescadores hoy en día no pueden pescar, pero sí limpian el carbón que todos los días las empresas tiran a nuestras playas. Esa es nuestra triste realidad. Gracias. La palabra al Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo le quiero ceder la palabra al representante del Ministerio del Medio Ambiente, que tiene algunas observaciones. En relación a las preguntas y no al tiempo, porque son preguntas que darían para un amplio desarrollo. Primero, quisiera tomar algunos aspectos que se han discutido acá. Aquí se ha dicho que prácticamente operarían muchas empresas sin permiso ambiental o sin hacer cargo de los impactos que generan. Si bien es cierto lo que se ha señalado, de que hay empresas que comenzaron a operar antes de 1997, cuando fue obligatorio el CEIA, esas empresas igual están reguladas por otros instrumentos, por las normas de emisión o por los planes de descontaminación que se están creando específicamente en estos lugares. Por lo tanto, no es que estén contaminando diestra y siniestra, por el contrario, el Estado se está haciendo cargo, le está imponiendo obligaciones. Segundo, principio preventivo, principio precautorio. Muy breve, estos principios son recogidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que fue dictada en el año 1994. Y el principio preventivo tiene su máxima expresión en lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, todo proyecto que se genere, que se cree, tiene que determinar cuál impacto va a provocar y hacerse cargo de los mismos en caso que así lo genere. Esto es una evaluación compleja de muchos servicios que participan del mismo. Sin embargo, obviamente, esta respuesta va a ser mayor detallada y se la va a enviar por escrito. Sobre medidas específicas para estos lugares, hablamos de los programas de recuperación ambiental y social. Ahí, en conjunto con la comunidad, en conjunto con las empresas, se están priorizando las medidas, que sobre todo la comunidad es la que está pidiendo. Y fruto de eso, hay que decir, se han estado implementando medidas. Por ejemplo, una solicitud en Quintero Huichuncabí era que las estaciones de monitoreo, que antes las administraban las empresas, ahora pasen para el Estado. Bueno, eso se está haciendo. Mejorar el estándar. Estamos trabajando con la institución noruega para mejorar el estándar de monitoreo de la emisión en ese lugar. El plan de descontaminación también. Por ejemplo, el último plan de descontaminación que se dictó, el de Quintero Huichuncabí, que está pronto a ser aprobado, se hizo con la comunidad. De hecho, ellos participaron. La participación ciudadana fue una de las más exitosas que se ha hecho en materia normativa ambiental chilena, en cuanto a planes de descontaminación se refiere. Alta participación y muy buena apreciación de parte de la ciudadanía respecto a las medidas que se están implementando, reconociendo que estábamos haciéndonos cargo del problema. Y ahí hay que decir también, es verdad, en un plan de descontaminación por material particular o fino, pero si bien el detalle, de hecho, en el informe está, no solo nos hacemos cargo de eso, sino también de los precursores, NOX, SO2, los compuestos orgánicos volátiles, que al final son hidrocarburos. Es decir, estamos yendo más allá y estamos realmente haciéndonos cargo de los problemas que sobre todo se vieron en el último tiempo en ese lugar. En relación a la participación, bueno, tanto la elaboración de normas en Chile como la aprobación de proyectos tienen instancias de participación. De hecho, toda norma de emisión, norma de calidad, incluso el plan de prevención y descontaminación, considera una etapa de participación ciudadana, donde la ciudadanía, la ONG, incluso las autoridades locales pueden emitir sus opiniones, sus observaciones, y ellas tienen que ser debidamente respondidas. De lo contrario, pueden recurrir ante la justicia y hacer ver de que el plan, en este caso la norma, no se está haciendo cargo de ellas. En ese sentido, las decisiones tienen que ser fundadas, tienen que ser razonadas, y eso siempre el Estado está velando y existe una instancia jurisdiccional para poder determinar si efectivamente se cumplió o no con eso. Y también hay que decir que actualmente está en trámite un proyecto de ley que contempla mayor participación, una etapa de participación previa en la evaluación ambiental de los proyectos. No solamente cuando ya se está evaluando el proyecto en sí, sino cuando está en la etapa de diseño para poder recoger las observaciones de la ciudadanía respecto a este proyecto que se va a presentar para evaluación en el futuro. Y otra cosa, se ha hablado harto acá de daño ambiental. Yo les quiero decir que actualmente en los ordenamientos jurídicos existe una acción de reparación por daño ambiental. En el caso que alguien estime que se ha generado un daño al medio ambiente, bueno, ahí pueden exigir la reparación del mismo. Y además, en caso de que se compruebe que eso es así, los afectados, las personas que patrimonialmente hubieran sido afectadas por esto o su salud consideren que fue afectada, también pueden demandar indemnización de perjuicios. Y esto, bueno, no es solo palabra, de hecho, hace poco en Coronel, que es una zona aquí señalada, se dictó una sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia reconociendo que efectivamente hay daño ambiental por la actividad realizada por las empresas de ese lugar. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Bueno, primero me gustaría agradecer la exposición de la sociedad civil, me gustaría también agradecer el apoyo y el ofrecimiento de la asistencia técnica de los comisionados, los relatores, de verdad que lo agradecemos profundamente. Y en ese sentido, en relación al plan Empresa y Derechos Humanos, efectivamente nos gustaría, como Estado de Chile, poder informar más formalmente, ya que es un plan que involucra a distintos sectores, no solo el sector del medio ambiente y el sector de salud. Me gustaría referirme al tema del plan en relación a poder trabajar con las comunidades de estos lugares. Efectivamente, nosotros, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios, estamos trabajando en poder implementar ciertos planes que están focalizados en los niños y las niñas en esos sectores. Estos son planes que van a incluir distintas acciones. La primera acción tiene que ver con todo lo que es hacer un seguimiento de las fuentes de contaminación, la exposición, etcétera, y eso, por supuesto, con el apoyo de toda la información del Ministerio de Medio Ambiente. También estamos trabajando en el diseño de estas acciones, en todo lo que respecta a la vigilancia epidemiológica, especialmente en niños y niñas. Y, por supuesto, en lo que es educación sanitaria y comunicación de riesgos, que es muy importante, y eso con participación de la sociedad civil, por supuesto, y participación de la comunidad. Y ahí quiero mencionar que para nosotros es muy importante trabajar con las autoridades locales, con la comunidad, etcétera, porque es fundamental para poder hacer un diseño adecuado de este plan. Y, por último, por supuesto, también esto involucra todo lo que ya mencioné de poder fortalecer las atenciones a la salud, que son atenciones que no solamente tienen que estar focalizadas en el aspecto sanitario, son atenciones que también tienen que tener un carácter integral, porque, por supuesto, que esto tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero felicitar la posición de ambas partes. Yo creo que aquí hay un llamado a la coordinación, a buscar los puentes de comunicación que coayuven a una solución permanente, a una solución de largo plazo. Y estoy segura que ese es el objetivo de ambas partes, cosa que realmente nosotros estimamos en alto. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta audiencia en el día de hoy. Gracias por la audiencia presente y la de los medios alternos. Gracias. 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 Gracias.